¿Y del tema migratorio? ¿Se ha mejorado o todavía se mantiene lo que usted ha denunciado en tantas oportunidades que los haitianos se están adueñando de Pedernales? El problema del tema migratorio es que no importa la vigilancia si no se crean condiciones de fuente de empleo. Cuando fuimos allá, a Pedernales, que andaba el ministro de las Fuerzas Armadas, andaba el director de la policía, andaba el procurador, y andaban otras autoridades. Recuerdo que andaba Cabada, y andaban otros periodistas, y Cabada se sorprendió cuando yo dije, sí, muy bien, todo el plan de vigilancia, muy bien, pero no se va a frenar tanto la migración de Pedernales hacia las grandes ciudades como de los haitianos entrando a la República Dominicana si no hay una creación de fuente de empleo en la frontera. Que los mismos haitianos puedan trabajar en la frontera y que nosotros los dominicanos podamos quedarnos allá, siendo vigilantes, pero además teniendo de qué vivir. Durante sean esas las condiciones que se creen, va a seguir la migración. Porque si yo fuera haitiano, muriera en el intento para pasar para la República Dominicana. Ahora, si tú tienes un dominicano empoderado, viviendo en la frontera con condiciones, que tenga sus hijos, que tenga escuela, que tenga fuentes de empleo, ellos van a ser el muro de contención para que los haitianos no entren. Pero no creamos esas condiciones. Es que vivimos de espalda la frontera. En lugar de ese potencial ser aprovechado, vivimos de espalda la frontera. Y somos nosotros mismos que hemos creado que los haitianos vengan a la República Dominicana. Creémosle las condiciones a esos dominicanos que viven en todo el cordón fronterizo para que ellos sean el muro de contención para que no sigan entrando haitianos. Hemos hecho eso. Entonces no vamos a parar la migración de esa forma. ¡Gracias!